Osvaldo llegó esta mañana desde Copiapó, viajó a Santiago porque necesita comprar una camioneta para su trabajo. La duda que aún no resuelve es, ¿nueva o usada? Entre uno nuevo y uno usado, todavía se da el punto de que el usado es muy caro. Y en Copiapó, no. Y aparte que no hay vehículos tampoco. Las dudas de Osvaldo son razonables, porque es una tendencia incipiente. Tras dos años de locura, los precios de los vehículos usados comienzan a frenar su ritmo e incluso a bajar en algunos modelos. Repito, en algunos modelos. Desde el pic que tuvimos de los precios que fue en septiembre, octubre del año pasado, que es donde llegaron a estar un 65% más caro, hoy están cerca de un 25-30% más barato que ese pic. Veamos algunos ejemplos. Según cifras de Macal, un City Car año 2018, en octubre del año pasado, su precio llegaba a los 8.900.000 pesos. En abril, el valor cayó a 7.500.000. En el caso de una SUV año 2019, en octubre su valor era de 14.300.000 pesos y ahora en abril bajó a 10.300.000. La tendencia se explica en gran parte por las mejoras en los tiempos de entrega de los cero kilómetros. El usado pasó a ser durante mucho tiempo un sustituto del nuevo por la inmediatez, que era uno que quería comprarse el auto y quería tenerlo inmediatamente en vez de esperar seis meses. Y hoy día, cuando esto comienza a normalizarse, vemos que la demanda también por autos usados comienza a decrecer. En el mercado virtual también se nota un menor dinamismo de los usados. En Yapo.cl, durante el primer trimestre, la búsqueda de vehículos usados bajó un 53% en comparación con igual periodo del año anterior. Hay una mayor oferta porque también hay más autos nuevos. Entonces, este recambio de autos hace que haya una mayor oferta. Ya nos ocurren esos casos de un auto del 2018 o 2017, costaba incluso más que un auto nuevo. Esta situación favoreció a Francisco, quien hoy está en busca de otro usado. Nos salió como 19 millones y algo más. O sea, perdón, 29 millones y algo. La vendí en 32 y la publiqué a los dos o tres días y ya se la estaban llevando. Se ha ido relajando ya porque ya no es tan así. Los usados comienzan a frenar su marcha. A mitad de año se vería su nueva realidad. Nuevos valores, en todo caso mayores a los registrados prepandemia.